Legendas por Abdul A. Creos, señora, que salgan a pases con nadie. No la busquen con nadie. No, no, no. Pásenle, pásenle. Con ese pelo hasta se mantorpó la sopa marucha. Ese es de rojo. Yo lo tomo esto. Me va pasando maravás. Ahora, desde el viaje, mis señoras, vamos a comenzar el cotorreo, buenas tardes, buenas noches tengan todos ustedes. Este, no se ve mucho el cotorreo allá afuera, vimos como 6, 7 vueltas y no veíamos ni encontrábamos dónde. Hasta que la señora ya estaba bien loca, epa, ya, 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 ya. Mira, vamos a comenzar el cotorreo, tenemos personajes famosos, tenemos al señor Pedrito Sola. Vamos a comenzar el día de hoy. Señora, buenas tardes, ella es nuestra patrocinadora oficial, Chocolates Abuelita se hace presente. Usted va a calificar cómo va a estar este cotorreo. Vamos a hacer una cosa, la vamos a hacer pasar un ratón agradable. Va, va, eh. Entonces, vamos a comenzar. Toda la gente afuera. Háganle cuenta que no nos han visto, ¿no? Y que, ah, no, pues cuando volvamos a salir todos se emocionan, ¿no? La señora así de, brava, se fue mi viejo, así, 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 ¿no? Ven, ven, tú, niño, tú, tú, ay, ahí viene mi papá, así, ¿eh? Tú, niño, tú, ay, ahí viene mi mamá, ¿eh? Todo se emociona, ¿eh? Usted, señora, agárrala y hasta se hace hula hula. Que lo hago así de escaparreo, ¿eh? Entonces, señores y señores, usted, señora, que me está viendo así como niño de loxo, así, ¿eh? Usted también se emociona. En vez, usted hasta le agarra la palanca y, ¡oh! Es que ese peinero está chido de palanca de camión, ¡hora! Entonces, vamos a dar la tercera llamada. Señoras y señores, damas y caballeros, el que esté en el celular lo violamos. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasó contigo? ¿Te paraste dando? ¿Qué pasó? ¡El pelo va arriba, no va abajo! Bueno, está bien, nos vamos a dedicar a una poesía bonita. Ponme música para una poesía. ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Dice... Dice... Bendita la mujer que te quiere y que te adora. Porque a ti, ni el peinero se te atora. Salió peor, no te vayas tirado conmigo. No está duro conmigo, ¿eh? Ahí, te veamos todo distraído, lo agarramos de conmigo, ¿eh, mi hermano? Y acá con la noticia que acaba de salir callando un burro que anda violando a la gente, ¿eh? Después violó un marrano y luego sigue porque él tiene el celular en la mano, ¿eh? Para que lo guarden, lo guarden. Vamos a comenzar, señores y señores, nosotros damos la tercera llamada. La gente aplaude, le hagas ganas. Los de la mesa del rincón también lo estamos viendo, señora Paquita, la estoy viendo, ¿eh? Bueno, paquita, estamos desde aquí. Y también la que le robó las chamarras de tránsito, no sea... Andamos igual a la noche. Ah, sí, sí, pero nosotros le robamos los uniformes de la basura. Bueno, va, entonces vamos a comenzar. Señor gordito, don Ramón Ayala, usted también echa ganas. Un rincón sin felicidad. Aclarando, ya vieron que el que esté ahí ochando su hueva le va a tocar castigo o le echamos carría, ¿ok? Tercera llamada, la gente grita, aplaudis, emociona. Y el que no aplaude ya sabe castigo o le damos besos. Vamos a la pausa, señora, luego luego se le calienta el tejotote, señora. La señora tranquila, ya. Y ella estaba emocionada, quieta, chumina, quieta. Dejaste a la señora como minion. ¿Cómo? Así quiero, banana, pala, pala, pala. Así necesitamos que la gente le eche ganas. Como vemos, niños, hay que dar un premio. Niños, ¿quién quiere un premio? Yo, yo, yo. Con ganas, con ganas. Actitud, chavos. Actitud, ¿eh? A ver, acuérdense, ¿eh? Cómo amanecimos mamables chupables, ¿eh? Mamables chupables. Y el panito masticable, ¿eh? Niña, siéntate, te vamos a regalar un patalón completo. No, 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 no. No, 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 no. Tú te vas a ir al cielo, porque en la misa dijeron hoy todas las devotas se van al cielo, ¿eh? Devotas a la religión. Ah, devotas. Yo dije, tu mamá tiene guaraches. Ay, me se rieba, me se rieba. Ay, me se rieba. Vamos, cállate. Entonces, ¿quién va un premio para los niños? No, premio para los niños. Todos abusados, ¿eh? Niño que nadie te quiere que te abraza. Solo tú también abusado, ¿eh? entonces voy a pedir algunas cosas y ustedes las consiguen rápido el que las consiga más rápido se va a llevar el premio va, va, va entonces va este premio se lo vamos a dar al niño la niña que venga corriendo rápidamente, rápido y me dé un beso en la boca ya está lo agentando no, ya están participando ya están participando entonces este premio se lo va a llevar el niño que nos traiga una credencial del lector a la otra credencial del lector a la otra como siempre el gordito agandallando a todos bueno está diamante pero ya sabemos quien se comió todos los nanolinos ¿cuántos años tiene? 11 No me voy a estar de Madrid, ¿eh? No manches, ¿eh? Yo me comí los chiquitines Es que le dicen la almorrana está enano Bueno, a ver... Hay que ver, no, no manches, chavo, ya perdiste ¿Por qué? ¿Qué pedimos? Credencial de Lector De Lector, no de Víctor Hugo, güey Tu familia de Lector me ha traído del Víctor Vale, nomás no hay que leerla Desde domicilio donde lo agarre las noches Sexo de vez en cuando, ajá, ¿eh? Si lo ve, si lo ve, retire, se padece de sus facultades mentales Es verdad Toma ese estudio y ese también Adiós, chaparrito, cuídate Chaparrito Acá la tupia, además tiene bendillos, ¿eh? Además, yo la verdad es que me gusta estar chaparrito Porque la verdad, estar chaparrito tiene sus ventajas Tú te vas a tomar una foto infantil y sales de cuerpo completo Además, yo cuando me muera no voy a ir al cielo, voy a llegar al techo Así, jajaja Qué huevo, ahí va a ser Emocionense, señoras El único día que las hagan a odiar y cómo vienen, miren nomás Un día, échale ganas, motívense, también emocionense Participen igual que los niños, para que ellos participen ahí en las clases de niña Así o no, jóvenes, así Entonces ¿Quién quiere más regalos? No El primer niño o niña que me traiga a su mamá es la más guapa A la una Su mamá, tía, tía, mamá, prima es la más guapa La más guapa a la una La más guapa a la dos La más guapa a la dos La más rené La más guapa La más... La más guapa a la misa Ah, no manches No mal, no Eh Hey Le y yo pa' acá, pute y él tan guapa No miren Bueno, es lo que hay No mataran las peas a la juventเร No, bueno les vamos a dar un premio a los tres chamacos Nomás porque tienen valuo, chameta, tienen valuo Cuírate, bebé gordito Si te cayó el ojo y la profesión de profesora No llegaron A mí me gusta catorrear, a mí me gusta la gente enojada, ¿verdad? hay gente bien enojada, llega a la fiesta nada más se aplasta, hasta come, come, come no podemos decir quién pero hasta hay una chamarrita como de este color ¿ya está degustando ahí el alimento? ¿sí para que se divieta? ¡sabado la vida! ¡vivientes! entonces, vamos a hacer más controlados con los chamacones y ahorita vamos haciendo el show para los adultos y así para que se pongan chicos porque el señor nomas se me queda viendo así como que, y ya porque así no se queda la gente como los niños, además están amando a los niños que no saben decir groserías ahorita les enseñamos, ahorita porque el niño es inteligente porque antes antes los niños decían, niño ya llegó el payasito y el niño ahora no, en estos tiempos les digo, niño ya llegó el payasito y me dice, ya estás grande no cabrón porque los niños son abusados y por culpa de la tecnología, de las redes sociales les abre la mente ¿a poco no? porque por ejemplo antes les decían, niño duérmete o te va a llevar la bruja el niño se dormía, les decía, niño duérmete o te va a chupar la bruja el niño se dormía, ahora no, yo a mi hijo de 5 años le digo, duérmete o te va a chupar la bruja me dice, ¿a qué hora llega? dime que se traiga dos para que se ponga chingón a mi hijo le digo, duérmete o te va a llevar el coco, va a la cocina, agarra un cuchillo y me dice ¿qué güey? tú y el coco, déjense de un carro ¿a ti son? por eso queremos que todos dejen salir el niño que tenemos dentro las embarazadas no cuentan, si a los bonitos tienen dos o tres, ellos se divierten mal, ¿no? sonría, ¿está enojado señor? ¿está casado, verdad? yo te digo, yo lo he hecho, no se lo tiene, no se lo tiene, no se lo tiene problemas, no se perdió con su esposa, no tiene dinero, no tiene trabajo, su pajarito ya no cabe, ¿sá? no se lo tiene, no se lo veas No te preocupas, te vas a ayudar en este momento, voy a hacer una oración por ti, porque tú vienes llorando, en este momento te voy a pasar el huevo de la sanación, porque tú vienes llorando, en este momento te voy a pasar el huevo de la sanación, porque tú tienes una esposa en tu casa que se siente la diabla. A las mujeres, tienes de querer, películas de narcotraficantes y como mujeres, si hay narcotraficantes también, ya se sienten bien locas, la trae mi esposa abajo de la cobija con su comadre, comadre, y la otra, que por su comadre, ya llevo el paquete, y que le levanto la cobija, no ustedes, tú vende llabra nomás, que vende llabra y hay un malete, entonces hay que salir con la red, ¿con qué seguimos con los niños todavía? No, también vamos, vamos a ver lo que vaya a los chamacones, pero necesitamos niños que participen, a ver, bien tú chamacón, él pasa por su voluntad, ahora ya sabes Jajaja Jaja Jaja Jajaja 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 ¿Cómo te llamas, amigo? Santiago Con ganas, hijo, con ganas, con ganas, actitud Acuérdate, ¿cómo amanecimos? Buenas, buenas, acuérdate, vale A ver, ¿cómo te llamas? Santiago 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 Mira, que te ha hecho una punta en la jalaste, eh Resultamos una niña que quiera participar realmente Ella es nuestra bella UDK 2019 Porque bueno, así está bien, ¿no? Amiga, ¿cómo te llamas? Elena 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 ¿Qué te echaste en el pelo, Elena? Nada Pues esto es una peinada Mira, no vayas, ya Está bien, eh Ella se paró y se vino y se peinó Ya siéntate niña, siéntate Que verás que importa Shakira Guadalupe, eh No, no, vamos a ver quién es más inteligente, ¿no? Rápido, ¿no? Un rápido Un rápido Un rápido Un rápido concurso para ver quién es más inteligente, si los hombres o las mujeres ¿Quién creen que sea más inteligente, los hombres o las mujeres? Los hombres Los hombres o las mujeres Va, una encuesta, una encuesta ¿Quién es más inteligente, hijo? Los hombres 1-0 ¿Quién es más inteligente, hijo? Los hombres Los hombres, 2-0 ¿Con quién habla Shakira Guadalupe, eh? A ver, a ver, a ver, pásenmelo, pásenmelo ¿Qué pasó? ¿Quién sabe con quién está hablando? ¿Qué pasó? Sí, bueno Pero no creo que él se ve loca porque decía Debora ¿Eh? ¿Quién sabe qué es Debora? ¿Eh? ¿No fue aquí con el clorotillo? ¿Cómo he traído la cabeza? ¿Sabe? No sé, ya ven Por su culpa ya ni siquiera sé qué estoy haciendo, señora Ay, gorda Entonces vamos con las preguntas, ¿verdad? La impuesta 2-0 Usted que estaba ahí en el cotarrillo ¿Usted quién cree que sea más inteligente, los hombres o las mujeres? Las mujeres Las mujeres, 2-1 Niño, ¿quién crees que sea más inteligente, los hombres o las mujeres? Los hombres 3-1 Señora, ¿quién cree que sea más inteligente? Las mujeres A ver, 3-2 Los hombres Ganamos, 4-2 A ver, a ver A ver Miren, no me creen que somos más inteligentes, los hombres Señor Pedrito Sola Usted que se la sabe Díganos, ¿quién descubrió América? Cristóbal Cristóbal de Colón Díganos, ¿cómo las mujeres no saben? Mamá Coco Usted les toca, ¿eh? A ver Díganos Nombre y dirección de los tripulantes A ver A ver A ver No, ¿crees que son más inteligentes? Vamos a hacerle una pregunta a ella y una pregunta a él El que conteste mejor se lleva el premio El premio es ¿Un Xbox o un Wii? ¿Qué quieres? Un Xbox ¿Un Xbox? Pásate los Xbox, papi chulo Ay, no manches, no me digas Mamá De ambos Nomás hay Wii, ¿quieres un Wii? Sí ¡Wiii! Ya lo voy a hacer La verdad es No, ay Aquí entonces Vas, niña Póngase a avanzar a mi amor ¿Vas a la escuela o no? Sí Bueno, ¿en qué año vas? Tercero En tercero En el dos mil veintiuno Ay, es correcto Hijo Eh, este Tú vas a la escuela Quítate la mano del hijo Diosito lo mandó a pegarle a esa mujer Déjalo, ¿no? ¿Hasta dónde? Con preta aquí Ay, no No, entonces Ahí va, ahí va, eh Señora, usted también No hace cruzar los brazos Las chichis no se caen, eh Bueno, eh Ay, usted está bien mamado Señora, eh Yo creo que usted se echa un pedo en su hue Hasta el pedo se sube Ahora ¡Pum! Bueno, entonces Bueno, entonces Pregunta para el niño Para que vean que yo no voy a hacer trampa Usted, señora Usted Va a ser Nuestra licenciada De la Secretaría de Sobornación, señora, eh Usted levante la mano, señora, así Chócala, así Porque ya ve que es hobby y eso Ya saben Ya saben, ¿no? Entonces Usted nos va a decir, señora ¿De dónde nos visita usted, señora guapa? De aquí, de Tescojo De Tescojo Levante todo Porque allá está peligroso No, 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 no Paco, saco el loco, ruca, eh Técmele eso si está v curbantado que nada más es una broma cariño A ver, a ver, señora Bueno, el Tescojo, eh Pónganse a la señora, ¿no? Y al otro vez el Texcoco estaba bien peligroso, señora Entonces salimos, íbamos caminando Y que nos sale un vato Y el vato que nos dice Cámara payasos Y nosotros, cálmate, cara, ¿no? Cámara payasos Saquen todo lo que traen a dentro ¿Y qué nos hacemos, el vato? Háganse entonces, ¿vale? Pregunta para el niño, pregunta para la niña, ¿va? Pregunta para el niño De matemáticas, fácil o difícil, señora Difícil, de matemáticas Digo, ¿cuánto es 5 más 5? 10 Ahí está, rato, ¿eh? Pregunta para la niña, fácil o difícil Fácil, hija, ¿cuánto es 5 más 5? La potencia de 5 a la raíz cuadrada De 2 pi por año al cuadrado ¿No sabes? No, ni yo tampoco Vamos a ver, no, no 1, 0, ¿eh? Pregunta de historia, fácil o difícil Fácil Fácil, hijo ¿De qué color es el caballo blanco, 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 blanco de Napoleón? Blanco ¡Blanco! 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 ¡Muchas gracias, Santiago! ¡Blanco! Pregunta de historia para la niña, fácil o difícil Difícil, hija ¿De qué color eran las mangas del chaleco blanco, blanco, blanco de Napoleón? No, no, ¿sabes? ¡Blanco! ¿A que no? ¡Blanco! ¡Blanco! ¿Qué pasó, gordito? Ya ves por qué no crecí, ya ves por qué no crecí Está bien, ¿eh? Bueno, pregunta para el niño De ciencias naturales, fácil o difícil Fácil Fácil, fácil, fácil No usted diga lo que quiere Es mi chodlado, mi desmadre Bueno ¡Blanco! ¡Blanco! ¿Usted es parteciente? ¿Usted es parteciente, señora guapa? Además, hasta le voy a dar un regalo bien mamalón Para que usted vea Ahora le va Un regalo chingón para usted, señora guapa Pa' que tenga chingo de contactos ¡Blanco! 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 Le voy a dar un postercillo Pa' que usted me vea y me diga ¡Ay, cuando vino mi marido, eh! ¡Ah, el Don Pedrito Sola! Con todo lo duro contra el muro, eh! ¡Blanco! Entonces, ponga atención acá Porque me distrae Don Pedrito Sola ¡Blanco! Pregunta para el niño de ciencias naturales ¿Fácil o difícil? ¡Fácil! ¡Difícil! ¡Hijo! ¿Cómo ladra un perro? ¡Guau! ¡Guau! Es que es un perro, pero ese ave guau ¡Blanco! ¡Blanco! ¿Para la niña? ¿Fácil o difícil? ¡Fácil! ¡Hija! ¿Cómo le hacen las gatas? ¡Mia! ¡Bien! Ya perdiste, hija Las gatas le hacen así ¡Mantipatrón! ¡No sabe! Bueno, hermano ¡Vamos, garundo! ¡4-0! Última pregunta Con esto vemos quién gana ¿Fácil o difícil, señora? ¡Difícil para los dos! ¡Difícil para los dos! ¡Hijo mío! En el cuento clásico Los tres cochinitos ¿Cuántos eran los tres cochinitos? ¡3! ¡Eso! ¡Mira, mira! En el cuento clásico Los tres cochinitos ¿Cuánto pesaba cada cochinito? ¡Eso! ¡Para más inteligentes! ¿Hijo, tipo de sangre? ¡A positivo! ¡A positivo! ¡Eso! ¡Tipo de sangre! ¡Positivo! ¡Positivo! ¡Positivamente! ¡Positivamente te hubieras peinado! ¡Eso! Última pregunta Para que veamos ¿Quién gana ya de esta serie? ¿Fácil o difícil, señora? Todas fáciles Todas fáciles Hijo Ella lo pidió fácil Porque la señora lo pidió Santiago Dime, ¿quién canta esta canción? En la pérdida de cepillín Me encontré una guitarra Cepillín, cepillín En la pérdida de cepillín ¡Cepillín! ¡Cepillín! En la pérdida de cepillín ¡Cepillín! ¿Quién canta esta canción? ¡Cepillín! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Hija, mía Eh, el señor que canta Él hace cepillín Se llama cepillín ¿Cómo se llama a su mamá? ¡Cum! Y bien, va a ser cepillona Caes... ¡Cáguen! Entonces, ¿quién ganó? ¿El niño o la niña? ¡La niña! El niño o la niña ¡La niña! La verdad, ok A ver, público Vamos a manejar un valor Que se... A mí me gusta hacer este concurso Espérame, señora Cuando haga su desmadre Haga lo que quiera A mí me gusta hacer este concurso Porque en este concurso yo hago trampa Pero les vamos a enseñar Les vamos a enseñar una cosa a los niños La honestidad Vamos a dejar que ellos decidan ¿Tú niño crees que yo hice trampa en este concurso? No ¿Sí? Mi amor, ¿tú crees que yo hice trampa en este concurso? Sí ¿Por qué hice trampa? Porque mi abuela me decía difícil Y me la sacia difícil Entonces me dejaste como así Me dejaste así Así era, así, así Tu comentario sí cuadra Vamos a hacer algo Párate aquí mi amor Párate acá compañero Vamos a dejar que ustedes dos decidan Diciendo nuestros Viendo para frente Firmes ya Firmes ya Viendo para frente Santiago El que voltee el pie Santiago Eso, eh Amiga Shakira Guadalupe No voltee, eh Firmes ya Firmes ya Saludar ya Saludar ya Una, dos, tres Saludar ya Bien Esto que Ahora sí Vamos a ver Vamos a ver quién es el que pierde Vamos a ver quién es el que pierde Que dé un paso al frente El niño o la niña que considera que perdió Una, dos, tres Están bien ¿Están bien? Está bien Está bien Señor Esta cópica Le damos premio a los dos A los dos Pasen con la señora A ver qué chicas les regalas Rájate. Rájate. Déjenme un premio. Déjense, se pregna, tiviérnense y el aplauso también de todos ustedes se los lleva a mis amigos, ¿vale? Y vamos a decirle que te regues, vale a tu lugar mi amor. Corre, cuídate mucho, eh. Oye, eh, 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 eh. Vas a pisar el chelo ¿eh? Amigo, este... Antes de que te vayas, mira. Te voy a dar otro porque, no es nada más trabajo, te voy a dar un llaverito. Mira, y así ya te llevas un peluchito y te llevas un yavel Pa' que te dé más con ellos ¿Sabes por qué te hice el concurso más fácil a ti? Mira, no estás pa' saberlo, yo pa' contarle ¿Cuántos años tienes? Sí, 11 años, mira Hace 13 años yo andaba por aquí ¿Por qué crees que te pide bien fácil? Santiago Yo traje los años, lo traje Es difícil hijo, Santiago Tienes que saber la verdad, Santiago Mírame a los ojos Yo soy tu padre ¡Santiago! ¡Es la plaza para los galleros! ¡Otra vez! ¡En la plaza le damos regalos! ¡Tú en el nivel! ¡Venga, palcos! 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 ¡Venga, ¡Qué oso! ¡Qué oso! Si te llevas a José José, llévatelo también. ¡Vas a ver, eh! Y usted siga cerrando, señor Calgordo. Está bien, no era por usted, señora. Se lo voy a decir. ¡Ay, no macho! Porque leo dice que no se canta. ¡No le voy a decir que no se canta. ¡No le voy a decir que no se canta! ¡No le voy a decir que no se canta! ¡No le voy a decir que no se canta! ¡No le voy a decir que no se canta! Porаетé, señora. Disculpe usted porque ahí hasta la gente nuestra… ¡Mira, estamos haciendo un regalo a todos, eh! ¡Señora de Zapité! Dice la señora. ¡Ramón cabales! ¿Sabe que viene un Macheltito? ¡No! Ay a los delincuencias está muy bien organizadas. Mira, bote a una de Cholos, carnales, una vez andábamos por Tepito. Bueno, yo andaba por Tepito Y de repente Que me sale un vato Y el vato que me dice Uy, payaso, dice Tú no sabes cuál es el barrio más pesado No sé si me alcurió o me estaba hablando En serio, ¿por qué? Le digo, ¿cuál, compadre? Dice, es Tepito Mamá, es Tepito Y ahí andaba yo en Tepito caminando De repente que me asaltan No, cuando me robaron, dirá Yo me porté bien, hombre Luego le dije No manches, güey Aunque sea, regresame para mi pasaje No manches, digo, me faltan como Veinte cuadros, partichimetro, güey Haz paro, carnal Y dice el otro Uy, payaso, no, aquí lo he robado Robado, carnal Le digo, carnal, haz paro, por favor Como veinte cuadros, ¿qué tal si me vuelven a robar, güey? Haz paro Ah, ¿quiere que le haga un paro? Le digo, sí Dice, pon tu mano Que pongo mi mano Y que me pone un sello Le digo, ¿y eso es pa' qué? Si te quieren robar más allá adelante Solo enseña el sello Que ya te robamos acá Ya iba yo caminando pa' adelante, ¿no? Iba yo caminando Así, así, así caminando Veinte, ahora, así, ¿no? Hasta que yo reaccioné y dije No chingues, si camino avanzo No, no, sí, ya, sí, dígame Mira, más pa' adelante Que me sale otro bata Que me dice Uy, yo barrio, payaso Y que le digo Que le enseñe mi sello Y le digo, ya me he robado Dice, sí, güey, pero yo soy violador Le digo, ¿y también pone sello? Dice, no, yo pongo parche Y dice, amor, si no en el suelo Ahora, recuérdame, ya no voy a bailar así Porque la otra va a bailar así No, pues una chava que me pone 50 pesos, señora Yo digo, ah, pues él no se está poniendo huevo Dime que empiezo Y luego de la, no, me aprendí más No, es que otra chava que me pone 100 baros Dije, no, esto es negocio que le doy Que lleva una bolita con tarjetas de crédito Y se retira 150 baros Hasta me metió el mazapán ¿Qué señor? ¿Nunca se le ha metido el mazapán? A todos se nos mete el calchoncillo Es más, a los hombres nos vale Se nos mete el roba para afuera La mujer, no, si hace esto Pierde el labur La mujer va caminando Se le mete el mazapán Nomás cambia de cariño La mujer es inteligente ¿A poco no? Disimulada Porque ¡Arriba las mujeres! Porque arriba nosotros nos calzamos Es normal ¿A poco no? Pues es normal Está el juego El chaca, chaca, cheque, cheque ¿Sí o no? ¿A poco no, caballero? Es algo normal de la naturaleza Cuéntenme usted que se ve más cerca de la historia ¿Sí o no? Está abierto, señor ¿De qué quieren que salga? Porque se me queda viendo como que ¡Ay, malditas drogas! Yo sé, yo sé Pero pues, ¿qué le hacemos? No, de veras Pero vamos a hacer una cosa Vamos a sacar la dinámica Acá, Chipocles Ya hicimos interacción con los niños Ahora Yo vi que el señor Leidy Quería mucho participante Porque le estaba diciendo a los niños Digo, hola Saluda, saludar Sí, sí, sí Usted, usted Usted, usted Usted es de los dos ojos Usted Ayúdeme tantito Porque usted trae toda la actitud Y aparte necesito fuerza Fuerza para el número Que sigue Venga tantito Agárrele ¿Es su esposo? Sí, su esposa Sí ¿Y la de ayer, quién era? ¡Ah! ¡No, no, no! Me toquete, amiga ¿No? ¿Cómo es la mujer retóxica? Es show, amiga Este chavo me sorprende Porque siempre lo veo Con chavas guapas Chavas lindas Chavas hermosas Hoy no sé qué le pasó ¡Ah! O sea ¿No me éste, chico? Pero con ganas ¿Qué estamos hablando Como el otro, oye? ¡Ah! Y al cambio ¿Ya viste? Hasta la gente se sonrió hasta la señora y dijo, ay, mi marido está mamado, así, 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 ¿no? Pues échale ganas, para que su esposa, llegando a la casa, que le diga, ay, gordito, qué divertido eres, chiquito, por eso me enamoré de ti, así. ¿Su nombre, caballero? Javier. Y la pregunta, ¿cómo me llamo? ¿Cómo te llamo? Javier. 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 Eso. Barrabás, ¿me ayudas tú, cachatón? ¿Este puro mamado? Hay una moneda. No, yo pensé que no, dice, no, son dos. No, chis, no, este, déjale, déjale. Yo también la estoy buscando. ¿Su nombre, caballero? Hugo. Eso es tú. El show solo para mujeres. Echale ganas, porque aquí se van a llevar la despensa, el yate, el privado y el shadow, ¿eh? Aquí puro regalo, chipones, nada de, ay, no. O sea, chido, ¿eh? O sea, señora, bájese de ahí, se va a que no hay nadie, no hay nadie. Ay, de verdad, como la gente re chismosa. Ahí está. Vamos a sacar la fuerza bruta. Grito de guerra, porque estamos acá y va a ser acapeda, mira. Lo mismo que yo, el que no lo haga, le va a tocar uno de estos, pero duro, macizo, ¿eh? Aquí está, mira. Pero si no le echan ganas, sigue este. ¡Ah! 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 No te rías, mamacita, ¿eh? O sea, ni te rías de mí porque con ni una fracasada. ¿Eh? Que duro en la gana, le va a tocar uno, ¿va? ¿Qué le va? Para el primero, cuando salga, grito de guerra. ¡Yo! ¡Yo! Es llano, llano. ¡Yo! ¡Yo! Escucha, 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 ¿eh? ¡Yo! ¡Yo! Mira. ¡Yo! 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 O sea, que escuches el ruido. Espérate, espérate, va a pasar la patrocinadora. Ella antes era modelo, ahora es Caguama. ¡Yo! Y al lado va, pim, 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 te la guila, ahí. Cuando salga, el cachetón, igual de acapella. ¡Yo! 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 ¡Mucia, hua, hua! ¡Mucia! O sea, continúa me está puida chichi, me está con la otra y no mames. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya que aventamos a Carlos Malone Esto es de pura fuerza bruta ¿Ok? Esto es fácil Vamos a hacer el número difícil y feliz Mi amor, para tu diarrea por favor Señor, denle una vuelta al niño No embarque al pescuezo Porque yo se encuerda Señora, apúrese que vamos a ver lo bueno Nos vamos a encuerda, señora En este momento yo no voy a hacer tu nombre Te voy a presentar como el stripper Él es Yolando Fabiolo Epifanio El stripper del momento Y tú vas a hacer Con ustedes llega Él es Él es Masturberto Jalacoyo Y así va a ser pacho Yo no sé bailar Es la primera vez que lo voy a hacer Vete Tú que tienes más fuerte Con ustedes el stripper del momento Con ustedes el stripper del momento Eso, papá, eso, papá Eso Yo empiezo Yo empiezo Primero para tú le sigas Tú vas a seguir con la yo Empiezo ¿Cuál es la gordo? ¿Preséntame? Con ustedes El stripper del momento No, eh ¿Por qué tú quieras eso? Beso, papá Espérame Espérame Permiso, mi amor Tantito, mi vida Está para acá, mi amor Ay, mi vida De papá Le diste el beso a mi camarógrafo No chingues Ay, gordo Gracias, mi vida Gracias Ya estamos calientitos Ahora sigue el número difícil Fíjate Se llama monociclo Porque si se sube un mono Se va de hocico Soy yo Esto Trata de subir Hacemos número Peligroso de equilibrio Y la gente nos aplaude Y les damos regalo A ustedes dos ¿Ok? Agárralo, gordo Aquí Duro Así Pon el pie abajo Para que no avance No, así Ponlo Voy para arriba Por favor de este lado Porque nos falta fuerza bruta Ay, qué espaldota Parece el demonio de Tasmania Su espaldota y su culito Ota bebe Vale, ahí va Voy a avanzar Amiga, usted que está ahí Que no quiere pasar Porque, ay, no me vayan a agarrar Ya, sí, amolo Porque sí va a pasar usted Le toco a usted Le toco a usted Ay Perdón Ay, tamales Pasa Le de acá Y me da los malabares Cuando yo esté arriba ¿Ok? Échale la sexy Como la señorita Las señoritas caminan así Mi mamá camina así Pues le hago la bolita Delga de acá Ahí va Dos Cuéntame bien fuerte Y dice ¡Una! Fuerte El que no Cuente tiene cara de chiste Eso papacito Ahí va Cuéntale y dice ¡Una! ¡Dos! ¡Bien! Ahí va Pásame la mano por acá Ahí va 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 Siento una mirada penetrante ¿Eh? ¿Eh? Un chinote Ahí va Ahí va Ahí va Ahí está morrilla Dame la mano derecha La mano derecha La mano derecha No, no se puede Pues por eso wey Que esté derecha Como no se puede La que quieras Que esté derecha La mano derecha Eso ¿Verdad? Es que tiene una enfermedad Se llama Laxus pendejos Perdón A la cuenta de tres De un cortito Me sueltas ¿Eh? Das un paso Para atrás Y te vas Para allá Tú Me sueltas abajo Me sueltas en medio A mí no me sueltes ¿Eh? Ponte duro Una Dos Tres Listo Ay, allá viene � securely Ponte duro To Tu 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, señor Alcantin! ¡Elecán! ¡Elecán! ¡Ahora, si te toca! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Este, gracias! ¡El aplauso para Elecán! ¡Elecán! ¡Ay! ¡Seis Omega! ¡Elecán! ¡Se jugará en los poeros! ¡Qué al diur sophomore, cetá間! ¡Aquí! Mmm! Y así! ¡F Castle Pep! ¡Se sup se sobre él! ¡F No, no, no... ¡Elecán! ¡ ¡Ah! ¡Elecán! ¡Vamos! ¡Se pé en vuel! ¡Oh! ¡Oh tiene 3 mamas! ¿Qué? Soy payaso, no le hizo. El aplauso, el aplauso. Pero la gente va a pensar que no sabe. Sale para que la gente vea que sí sale. ¿Para qué le aplauden? ¿Les gusta el fracaso o qué pedo? Que cuando tu hijo sacas en bravo, güey. Pues no, que lo haga bien, lo hago bien. Comprende a la gente. Ratura barramas para que vean cómo le das la cienera. ¿Qué? Bueno, papá, te toca una rasuradita porque te hace falta. Eh, eh, ¿verdad? No, 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 no. Y allá vamos, observa cómo él lo hace. Él es Steve, él los malabares. ¡Ay! ¡Mi mano me pegó! ¡Qué gorda! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, 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 no! Ve con la señora que le estabas bailando que casi te agarra y dile que te subes. Señora, sube aquí porque me... Gracias, gracias. Ahora, vamos a tener un besito, señora. No tener un besito porque no se puede dar, pero eso, señora. Le mando otro. ¡Órale, chiquitita! ¡Eh! Ahora sí, números peligrosos, observa. ¡Ya vamos a tener un besito en los maladares! ¡El joven en las manos prácticas! El fin Ahora me tengo acá, mamá Suaveme Gracias Mándenle besos, señora, besos Ahí la mando con Ahí va Ahí va No me lo salieron por verla Ahí va en el En los maravales Número que ha presentado Por todo el continente americano Un buen No me lo salieron 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 Antes de continuar hay que hacer una pausa ¿Para qué es esta pausa? Vamos a presentar al motivo de la fiesta Por el cual estamos reunidos el día de hoy ¿No? ¿Quién es el festejado del día de hoy? Es una, este, salvación Ay, eres tú, chaparrito Ay, no, macha, chaparrito Bueno, te vamos a presentar Dijimos que era para un niño No para un niño ¿Sabes? Bueno, está bien ¿Cómo te llamas, amigo? Hugo Entonces te vas a poner Ugote ¿No? Vamos a decir Dicen que Hugo Hugo es un chico muy guapo y todo Oh Pero una O con sentimiento Una O con cariño Una O como cuando vas al baño Llegas, te sientas así Oh Así, así, así Con sentimiento Yo le hago así Para que esté chaparrito Imagínense a un señor gordito Ah Entonces, vamos a presentar a Hugo Nada más y caballeros Dicen que Hugo Es un chico muy guapo Oh Y al que no le haga, oh Voy a ir y me voy a parar Atrás de tu lugar Y voy a hacer que le hagas Oh Mira, entonces dicen Dicen que Hugo Es un chico muy guapo Oh Oh Ya ven que rápido nos entendemos Dicen que se parece a su mamá Oh Dicen que se parece a su papá Oh Pero dicen, dicen No me hagan caso Dicen que su mamá se parece a Ninel Conde Oh Dicen, dicen Dicen que su papá se parece a William Levy ¿No? Entonces vamos a presentar a mi amigo Hugo Cuando lo presentemos Toda la gente le revela ese aplauso como él se lo merece Damos, caballeros Para todos ustedes Él es El festejado Hugo Fuerte El aplauso para Hugo Yeah Eh 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 Eso papá Eso papá Esos papá Pero bueno edito, chiqueles ¿Qué? Quería hacer un tiktok con Hugo A como quiera mi tapas Así que le puedo hacer a ti Siéntate Hugo Porque no me veo ¿Qué es tu cumpleaños? ¿Es tu primera comunión? ¿Tu confirmación? Ni una ¿Tú qué? Ni una Entonces, ¿qué estamos celebrando? Es su graduación Nos equivocamos de fiesta ¿Qué estamos celebrando? Tu graduación ¿Te graduaste de qué? ¿De la primaria? ¿La primaria? La madre Cuando salgas de la secundaria No, no, no Le voy a decir ¿A Hugo? ¿Qué tal el clima allá arriba? Y el Hugo me va a contestar ¿Qué tal los pelos allá abajo? Entonces, pasaste de sexto A primero de secundaria, ¿verdad? No, pasó de ser así Así Ya, mi amor Ya en esta etapa Ya se te va a calentar el tejocote Tú te entiendes Tú te entiendes Antes Hugo Antes de eso Sin análisis y señores Él hace un logro más en la vida Entonces, nos gustaría Que le regalaran Un fuerte aplauso a Hugo Un fuerte aplauso para él Te lo he delicado Ya estás Eres ¿Qué muchachas de laora? Ustedes No, 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 no generosity La manuelita Ni nada de eso, ¿eh? Mañanitas ¿No verás? ¿Las cantamos? Te cantamos las mañanitas Haz de cuenta que es tu cumpleaños ¿Qué tal es tu mamá? Arale, ahí te va Hugo, ¿eh? El tamborcito hoy dice Eh, estas son Las mañanitas La luna ya Se me dio Yo, 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 ya Vamos a la primera parte La segunda parte, la segunda parte Dice así, la dice, dice El día que tú naciste Que susto Llevo Tu mamí Al ver Que te parecías Al amigo De Tu papi ¿A dónde estamos? ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos, abuelita? ¿Cómo se llama la colonia, abuelita? Por favor No, no. Vamos a regresar, abuelita lado. Ahora todas las noches ando, ¿dónde hay balacero? Apládate, niña. Entonces, Hugo, este, ¿todos le vamos a hacer una promesa a Hugo, va? Todos estiren su mano derecha hacia Hugo, todos estiren su mano. Hay que decirle, hay que, este, hacer unos buenos pedazos, es que me trajo. Así hablo los domingos, ¿qué? Estoy ensayando pa' mañana. Entonces, vamos a decirle buenos deseos a Hugo, todos van a repetir lo mismo que yo diga. Todos le van a decir, Hugo. Más fuerte, más fuerte, que se escuche, está la iglesia dando el padre y me rompe las manos. Entonces, dice, Hugo, te queremos mucho. Te queremos mucho. Y protestemos, te siempre fieles. A los principios de la libertad ya no se hagan más. Te queremos mucho. Te queremos mucho. Que te la pases fiel. Que te la pases fiel. El aplauso para Hugo, el aplauso. Te voy a decir una poesía que dice así. Esta es la poesía del 5 y dice... Dice así. Ponle, ponle pa' dar lástima, hijo. Dice... Del cielo cayó un botón. Del suelo brotó una flor. Hugo, querido, te llevo en mi corazón. No, pero la verdad es que la verdad no sé si qué pasa, Hugo. No manches. Mira, esos son tus regalos. Quiero decirte algo de corazón, Hugo. Aquí se va toda nuestra quincena, ¿no? La verdad queríamos traerte un carro, pero pues no sabíamos que estabas tan grandote. Dijimos, ¿qué tal si no alcanza el pedal? Pero no, ya se te sobra pata. Ay, la verdad te quisimos traer terreno, pero ¿a dónde lo metemos? A ver. Te quisimos bajar la luna y tal vez te congelarías. Te quisimos bajar el sol y tal vez te quemarías. Pero te trajimos en lo importante, el corazón de estos payasos. Que cuando tú estés triste, nuestro corazón estará triste. Cuando llores, lloraremos contigo. Cuando sufras, sufriremos contigo. Cuando vayas al baño, no iremos contigo. No, 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 no. Como quiera lo que tenemos, lo puedes regalar, perder, olvidar, guardar. Lo que no se va a olvidar es lo que sea a continuación. ¿Está mamá? No. ¿Está papá? Sí. ¿Dónde está papá? ¿Ah? ¿Eres tu papá? No, señor, señor Barrabá. ¿Qué creen, oigan? Era puro ycho lo que pasaba. El de acá era ycho. ¿Por qué no me dices que era tu papá el señor malote este? Y yo echándole carrilla. Está bien. Pero sí está mamá, ¿no? ¿Dónde está tu mamá? Ah, la decana. Señora Edehan, muchacha, este, le vamos a pedir que pase porque ahorita, como usted sabe, nos pidió el show, está siendo grabado y entonces el tiempo ya no pasa. Llega un momento donde ustedes le van a dedicar unas bonitas palabras a su hijo. Cuánto lo quieren, cuánto lo aman, lo mucho que significa para ustedes, porque cuando usted quiera ver el video va a decir. Así, ¿sí? Sí, señora. Bueno, sí me entendió, ¿no? O sea, lo que le quiero decir es decir. Sí, señora, ya sé. Ay, gorda. Vamos a presentar a usted. Usted tiene que pasar, pues, ya sabe, de calma, de la cuacha, ¿no? Porque cuando usted vea el video, si no le echa calma, así, ¡uy, estoy re mensado! Entonces, echéle ganas, si algo te debo, con esto te pago. Con ganas, ¿eh? Ahora sí, decimos luces, cámara, todo dice en acción, ¿sale? Luces, cámara, acción. Usted, señor gordito, ¿sale? Usted grita, luces, pero duro, aprieta duro. Acuérdese, ma cornegea. No, luces, así, así luces. 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 Eso, eso. Duro, señor, apriete la manga así. Luces, las vences, ¿eh? Usted, señor, usted, que vende vestidos de medio cheto, usted, usted, usted. ¿Usted va a gritar? ¡Cámara! ¡Pero duro, eh! ¿A ver, dónde va a gritar? ¡Cámara! ¡Cámara, compétenla! No, 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 no. No quiero tomar el pelo, eh. Vamos a hacer una solución, lo vamos a llevar a la feria de Chapultepey, lo vamos a subir a la montaña rusa, y ahí usted va a sentir pelo sagrado. Bueno, bueno, luces, cámara. ¿Quién te gusta más? Usted, morenazo. Así es que te lo engraso, eh. El que está ahí al lado del pilar. Sí, sí, tú, el que tiene la cabeza abierta del cuello. Tú vas a gritar con el acento así norteamericano, pero... ¡Luces! ¡Cámara! ¡Y tú! ¡Action! Todo el movimiento, eh. ¡Luces! ¡Cámara! ¡Action! ¡Échale! No te cuides la cabeza. No te cuides la cabeza. Hasta leo, hasta leo, hasta leo. No te cuides la tracción. Tracción, no duele, pero sí a alguien. Entonces, ¿eh? Vos te ha bocado, compadre, eh. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a presentar al papá, al papá, ¿verdad? Vamos a presentar al papá de esta fiesta. Él es el más mamazote, papazote, chécalo, brazote, pechote, nalga, pierna, muslo, pantorrilla. Todo eso le hace falta. ¡Ah, sí! ¡Lo vamos a presentar! Él es el papá, al titrer de esta fiesta. ¿Para cuál pedimos el aplauso? Dice... ¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Perrucha! ¡Ja, ja, ja, ja! Y él... Y él lo hace otra vez, ¿eh? ¿Viste? ¡Permisa! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Sí, sí se te da! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eeeeh! ¡El papá, al titrer de esta fiesta! ¡Luces! ¡Vámona! ¡Acción! ¡Eeeeh! ¡Y él entra! ¡Añad! ¡Sí! Pero... Y él lo hace así. ¡Malo! ¡Eeeeh! ¡No, espérate! ¡Yo te enseño cómo apacar! ¡Otra vez! ¡Se ha hecho igual! ¡Chulo, eh! ¡Damas y caballeros! ¡Cuando ustedes llegan, ¡el stripper del momento! ¡Él es! Ozuna Mamari Yandel Kobe Pandemion ¡Alias el 19! ¡Va! ¡Entra así! ¡No! ¡Alo! ¡Tiene que imponer! ¡Sexy! 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 ¡Él lo hace así! ¡Luécate la monstruo! ¡Dice! ¡Y él pasa y lo hace así! ¡Luces! 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 ¡Acción! ¡Él va! ¡Él lo hace! ¡Luces! 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 ¡Sexy! ¡Luces! ¡Sé steht! ¿TV Neces! ¡Luces! ¡Luces! ¡BoQue! ¡Y él lo hace así! ¡Luces! ¡M influencer, ¡Lo hace así! ¡Luces! Ya va, ya va, ya va Ah, grito el mundo Una, dos, tres Bueno, nomás para el putazo Te la perdonamos No manches, hasta las tortugas niñas Simbraron allá Donatello Le lo dio su patita, güey Nada, si gana Señora, súbele y béssele Se cura Le echó ganas Así, así ¿Para qué estás negando a tu madre? No niegas a tu mamá, hijo Yo no tengo mamá, soy desmamado Huérfanos Eso, eso Hasta tuve que ir a una marcha La culpa no era mía Ahora la vamos a presentar a usted, señora ¿Cómo se llama usted, señora guapa? Andrea No, es que Andrea no soy chido, señora Vamos a pensar en un nombre A ver Ah, ya sé, como Toma, caballeros, para todos ustedes Ella es Andrea Ah, pero yo lo dije más chido Y usted, señora, tiene que pasar sexy, señora Sexy Así Si algo te debo, con esto te pago Así, así ¿Ve? Muchas ganas, señor Mire La que vea, yo no le sé mucho Pero la más perruchona Va ¿Qué? Va, tú ¿Yo por qué? Tú te ves más foto que yo Corre, corre Corre, corre No soy foto No Mira, se está agarrando su chichi No soy foto, soy de colita alegre Foto, 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 papi Foto, foto Ándale, mira mi calendario Enero ¿Se entendió, va? Ay, señor Ahorita le hacemos un croquis No digan Le toca a usted, ¿eh? Cachetón Agárralo tantito Ya, nomás tantito Gracias Agárralo, papi Preséntame como la de Cancason O sea, bachón Tomas y caballeros Para todos ustedes Ella es la única La sensacional La no hay dos Ella es La más ricurita La más sabrosita Ella es Casandra La mujer lagarto Ella es No, ya No, ya No Mira Te estás pasando, ¿eh? Ahora sí, señores Señores Para todos ustedes No te pregunto Porque puede ser un accidente ¿Qué tal si tú vienes pasando? Yo sin querer voy a ir a pasar Sí, niña Sí, sí Y luego tu mamá iba a estar Ay, payaso Ya me la mataste ¿Me la pagas O me haces otra vez? Y no trabajamos horas extras Ahora sí Señoras y señores Para todos ustedes Ella es nuestra bella de Cancason Juanita del Hoyo Aguador Y ella pasa Y lo hace Así Y ella es nuestra bella de Cancason Y ella es nuestra bella de Cancason Échenle ganas, señora Échenle ganas, por favor Actitud, señora Acuérdense Bueno, ahí Ahora sí Para todos ustedes Ella es La bella señora de la casa Ella es La señora Andrea Para la cual pedimos Fuerte El aplauso Luces Que le war滿 No 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 ¡Gracias! Puro barro pesado La mía señora, la verdad No queremos que lo haga perfecto Lo que queremos es que usted se divierta Señores y señores, esta familia bonita Así como los ven, así están Y luego, pero nos han contratado Desde hace un año nos dijeron Vamos a hacer una pequeña fiesta Vamos a invitar a mucha gente bonita No sabemos qué pasó Quieren agradecerles a cada uno de ustedes Su presencia, su hermoso Y también quieren darle unas palabras de apoyo A su pequeño Gran, gran, gran Entonces Le vamos a agregar las cámaras y los micrófonos A la señora que tiene esta fiesta Señores, usted ya sabe lo que tiene que hacer Primero al pequeño Hugo Y ya después le agradece a todo el público Preocúpese por Hugo porque como quieran Estos mamás tragan y se van Así que le vamos a agregar las cámaras y los micrófonos A la señora que tiene una de la fiesta para la cual pedimos Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso para ella Pues te queremos decir que te amamos Que estamos muy orgullosos De todo tu esfuerzo Que a pesar de que tu primaria no fue fácil Siempre diste lo mejor Y eso en la vida te va a traer beneficios Siempre dar un poquito más Y eso es todo lo que tiene que hacer Eterno de la chica ¡Bravo! ¡Bravo! Y a todos los demás pues muchas gracias por acompañarnos Ahora sí que aunque son poquitos los que estamos Somos los que realmente queremos estar Y se agradecen que se ponen un poquito de su tiempo para compartir Y hacer un momento especial a mi hijita Los queremos mucho y gracias ¡Bravo! 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 Señora, ¿qué palabras más conmovedoras? ¿Qué palabras más conmovedoras? Pero pues ya me hacen la vida ¿Qué bueno? Ya ves hijo ¡Qué dichoso tú que si tienes mamá Mira que no tiene mamá Así que tú este papi chulo hermoso ¡Mmm! Es que la trae como saiyajina enrollada así ¿No? ¿Cachetón? Unas palabras para la esposa Para el nene Para tu nena Para el público que nos acompaña Y para... Pues para todos Ahí va Espérame Gracias Pégatelo bien Para que se escuche clariendo Para que vean lo que decís Que cuando tú le dices Pégatelo bien Antes que nada Darles las gracias Y darles las gracias a mi hijo Porque como siempre Él ha echado ganas en todo esto Y como lo dijo tu mamá Sé que no ha sido difícil Y has... Ha sido fácil Gracias ¿Qué dijeron a ellos? Aparte de guapo Perfecto Pues no No se puede todo en esta vida Sé que no ha sido fácil Y que hayas venido Echando ganas en todo Pues quiero decirles Que los amo Y muchas gracias a todos Por acompañarnos En este día Que nos acerco a mí El aplauso No me puede pasar Tantita de capturar Nomás Que nos acerco a mí Que nos acerco a mí Que nos acerco a mí